En el modo libre no aparecí en la parte donde debía aparecer y aparecí en otro lugar, por alguna extraña razón, pero yo no le di tanta importancia y decidí irme a hacer mis tareas como tripulante. Quise llevar las cámaras. Cuando volví a ver en la parte, decidí ir a repotar el cuerpo. Pero cuando iba a ir a repotar el cuerpo, mis tareas habían cambiado. Esto ya me estaba dando miedo, pero yo no le di importancia. Pero cuando veo mis tareas, veo que mis tareas habían cambiado. Llenan demasiadas las tareas. Esto ya se estaba poniendo cada vez más atrevador y pues yo no sabía qué hacer. Yo quería completar todas estas tareas, pero eran demasiadas y pues para mí esto era muy extraño, pero porque estaba en el modo libre y como siempre lo digo, en el modo libre no hay nadie. Solo son personitas que no se mueven y no te hacen nada. Esta tareas era demasiado difícil y yo no la iba a hacer, pero... El juego estaba atrevado. El juego estaba atrevadísimo y me llevó a hacer esta tarea otra vez. Yo decidí... Pues ya salga y pero me ya estaba llevando. Esto ya me estaba enfadando demasiado y así que... Yo no decidí hacer la tarea. Pero como me estaba obligando a hacer otra tarea... Ya estoy enfadadísimo así que me salgo del modo libre. Y me voy a otro mapa. Ya parecí como si estuviera en una partida en línea. Esto era demasiado extraño. Yo no quería dejar de jugar a mangas. Ya que era mi juego preferido. No tenía otro mapa. Yo no había un pegamento. La única que tenía era en el vector, porque todos habían desaparecido de alguna forma. Pero luego el juego se me vuelve a trabar. Pero de repente escucho una sirena. No son como las demás, sino que una alarma. El oído venía de la oficina. Música 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 Música